Va a lanzar Ledesma, momento de apremio para la representación de Venezuela. El zurdo listo, allá viene, recta y lo arregló. Lo tuvo entre sí nada y lo pasó por las armas. Cayó el out número dos, sigue la casa llena. Ayala que tiene un doble en tres viajes, viene a batear. Strike side, dos out. Ledesma frente a Ayala. Vigila corredores, Wilfredo Ledesma y allá viene, recta y lo arregló con una recta alta. Celebra Ledesma, se le fue una gran oportunidad a los cubanos. Siete a tres gana Venezuela, seis entradas y media.